Bueno, miren, ahora Raquel, vamos entonces a hacer lo práctico, o sea, atención país, atención mundo, atención todos los dominicanos y dominicanas, vamos a hacer el proceso totalmente como se va a hacer en la Junta Central Electoral. En el 16, las elecciones municipales. Michelle, explíquenos este módulo de votación, cada uno de estos elementos, cómo se llama y qué vamos a hacer con cada uno de ellos. Aquí tenemos la unidad de verificación que está integrada por el lector QR y el lector de huella dactilar. Entonces aquí tenemos, aquí que vamos a verificar los electores y esta es la urna automatizada. ¿Y qué es ese bombillito azul? Este es el lector de huella dactilar. Entonces es importante, lo tenemos así para fines de presentación, esta urna automatizada va a estar dentro de esa cabina de votación para preservar la discreción del voto. Entonces eso va a estar, el presidente va a estar ubicado ahí y la urna va a estar dentro de la cabina. En nota, en las elecciones internas de los partidos sucedió algo que sirve de ejemplo para muchos, que fue la madre de uno de los candidatos, en el caso de Gonzalo Castillo, la madre de él, no supo votar. O sea, hizo el voto mal. Votó por ninguno. Votó por el candidato ninguno. Se imprimió automáticamente. Una persona que no sepa leer, escribir, o sea, que quiera votar, ¿cómo se hace? ¿Quién lo puede ayudar? La Junta, por resolución, estableció la asistencia del voto. En ese caso, el voto asistido lo podrá hacer esa persona que no se sienta con la capacidad de un familiar o una persona de su confianza. Pero ningún miembro del colegio, ningún funcionario. Pero pregunta, ¿cuándo la persona llegue al recinto? A donde el presidente le va a establecer que él ya no se siente con seguridad y que va con esa persona que dé su confianza. O en otros casos, que sea una persona no vidente o con algún tipo de discapacidad, el presidente del colegio autoriza el acompañamiento de alguien. De esa persona que lo acompaña. Nunca de los que tiene que ir con su cédula también. No, con el acompañante y se va a hacer tomar nota en el acta del colegio. Ok. Que Roberto Nery asistió a la señora fulana de tal. Bueno, yo tengo que asistir a Mayerle, porque Mayerle va a tener que ir con ella para que le voten. No quiso votar aquí, tiene miedo. Miedo. ¿Cómo se llama? Segundo vocal. Segundo vocal. Yo sé, con mucho gusto. ¿Cuál es la función de segundo vocal cuando la gente llega al recinto? El segundo vocal va a estar en la puerta organizando la fila. Para luego, de manera organizada, pasar el elector donde el presidente del colegio electoral para ir leyendo el QR de la cédula y habilitando la urna de votación. Ok, vamos Mayerle organizando la fila. Por favor, veloz. Pasa por aquí. A ver, tú te vayas. ¿Qué? No, no, no. No, no, aquí no se permite compra de votos. O sea, consciente y vote por costura. Oye, te viste que cogerlo. Y votar por el que tú quieras. Porque tú simulacro. Ok, entonces ya el vocal. Pase por aquí, por favor, señorita. Entra. Pasa. Déjeme el seguimiento, por favor. El presidente es importante. El presidente verificará la identidad del elector. Estamos segundos. Espérate, ponte más para acá para que vean. Puedan tener visible. Ahora sí. El presidente verificará la identidad del elector. Procederá a escanear el código QR. Si ustedes observan, aparece la foto de... ¡Nave, nave! De ella. ¡Wow! Pero mira, ey, pero me gustó ese tema. Rápido. Entonces le pide, por favor, coloque uno de los dedos. Uno de los diez. Cualquiera de los dedos. El que usted quiera. Sí. Vamos a poner esa cámara ahí. ¡Ay, qué nuevo, muchachos! Ven aquí. Ahí salió ya. Necesito eso. Aquí podemos observar cómo se habilita la urna de votación. Por favor, Flanco, entonces. Recuérdate, compañera. ¿Eh? Ok. Entonces, eh. Segundo voto. Roberto Neris, alcalde. Vota por Roberto Neris, alcalde. Ahí están los nombres, por supuesto, ficticios de los partidos que utilizaban para el proceso de educación. Y ella votó por el alcalde. Ahora está en el paso de los regidores, que solo puede marcar por uno. Ahí es que voy. Automáticamente se imprime el voucher, que ella va a verificar y va a ver que marcó por el alcalde. Desprétame el voucher. Número tal. Y el regidor, número tal. Yo como votante, espérate que tú no terminas de votar, ponte allí. Tú no terminas. Tiene que doblar el voucher e introducirlo en la horna. Pregunta. O sea, esto, esto en mi, en mi, en mi, en mi esta fe está cerrado, privado. Usted dice que el voucher, porque yo vi mucha gente que votó. No, exacto. En caso de, pregunta viene. Ah, pero no es por ahí que yo quiero votar. Bueno, ya usted hizo la elección, porque el mismo sistema le da la opción de corregir sin cometido algún error. Ah, pues ahí viene la pregunta. O sea, que la gente tiene que estar bien consciente y concentrado en lo que está haciendo. O sea, ahí viene, atención país, atención pueblo dominicano, revise antes de usted darle a imprimir. Claro. Porque después que usted imprime, aunque aquí esté mal, no va usted, mire que yo voté. No, ya. Yo tendría candidato dos, ¿no? Entonces, ahí usted revisa. Por eso se toma su tiempo y es antes en el mercado. Ojo, ¿tiene algún tiempo el votante para votar? O sea, yo me siento ahí y yo pongo mi tiempo. Sí, tiene un tiempo, porque si sale del sistema, si no, lo vuelve aquí a la unidad de verificación. Dos minutos máximo. Más aproximadamente. Y es una exageración. No, espérate. Si cuando usted va, no sabe por quién va. Es que ustedes están pensando en ustedes. Roberto, son dos marcas, dos títicos que tú vas a hacer. Alcalde, reído. Perdón, es que ustedes están pensando en ustedes. Yo estoy pensando en esa señora que va ahí y se va a topar por primera vez con un asunto touch, o sea, táctil. Esa señora la traen, va a venir con alguien. No, pero por eso que la señora dijo que ella sabe que hay una leona. Cuando la señora se ve ahí, le va a dar un mareo. Mira lo fácil de decir el tema. No, no, la parte, Roberto, es, un ejemplo, en este modelo, usted ve, tenemos un modelo, vamos a decir, educativo. Pero el día de las elecciones vamos a tener un modelo con los colores de los candidatos. Con los rostros reales de los candidatos. Y esa señora va a saber cuál es su candidato y el color del logo de su partido. Porque ya le ponchó, ya se fuñó. No, pero vamos a hacerlo para que usted vea la otra parte. Ok, ahí vamos, vamos a terminar el proceso del voto. El proceso ya procede a... A la siguiente votante, vamos a que usted le dé atrás para que corría un voto, para poner ese ejemplo. Ok. Ahora pasamos con el siguiente votante, por favor. Es importante, después que el elector deposite el voto, pasa donde el primer bocal, donde el secretario a firmar y a entintar el dedo. Y ya se puede retirar. Ya se puede retirar. Adelante, por favor. Génesis. Génesis. Sabemos ya por quién va a votar. Génesis. Ok. La cédula, mira, la cédula ya quedó aquí. Se la da aquí. Mire la cédula, a ver si él puso la cédula otra vez. Mire, ahí hicimos el proceso de nuevo. Coloque la huella de astilar. La huella. Gracias. Automáticamente le habilita la urna de votación. Entonces, fíjense aquí. Vamos por el pérdete, déjamelo ahí. No te me desesperes, Génesis. Que ahí no se sabe. Yo sé por quién tú vas a votar, pero ahí no se sabe. Ok. Entonces, seleccione uno. Explícame uno. Seleccione uno. Cualquiera. Pero no quería ese. Si no quiere ese, mire, le dice corre. Atención, dame la cámara aquí, mire. Mire. Corre. Cuando usted esté ahí y usted elija uno y usted se dé cuenta que el maquillaje no es el mismo, porque es otro problema de todos los candidatos, que en la foto, en la foto que usan para la campaña, son uno y cuando uno llega aquí, son otro, porque son fotos sin maquillaje. Entonces, cuando usted está ahí y el tipo, usted dice, ah, pero usted no es. Se me pasa. No, usted vea. Dele atrás. A corregir. Le aparecen del mar. Dele a él, Lorenzo Lama. Ok. Ok. Entonces, ahí ya usted confirme. Mire, cuando usted llega ahí, después que usted le da a confirmar, no hay para atrás, Exactamente. No hay para atrás. Ya, dele ahí, confirmar y ya va a ejercer la preferencia ahí. Se muestran los regidores. Correcto. Los regidores que estarán mostrándose, ¿estarán los mismos aliados o estarán en un recuadro diferente? Ese candidato que tú marcaste. Por ejemplo, puede pasar que están los regidores del partido. A plancha. Ajá. Entonces, están otros regidores que son aliados, que van junto con eso. No se pueden, no te presentan como opción. No, no. Porque es un ejemplo. Aunque sea aliado. Exacto. No, en la propuesta de candidatura, un partido te presenta 13 regidores. Ok. Que son aliados. Que son ahí. En el voto manual sí se puede dar. Exacto, en el voto manual. Pero aquí, un ejemplo. Si tú elegiste plancha, te van a aparecer los regidores que van a esa candidatura. No, los que van de la plancha. De la plancha. Todos van en una opción. En una opción más propuesta, exacto. Exacto. Mira, algo importante, que siempre yo ya en el área. Marque su regidor. Marque su regidor. Antes de, espérate, espérate. El que usted quiera. Antes de, miren. Consejo. Todo lo que sea computadora, siempre lea. Los sistemas siempre dicen qué hacer. Entonces, usted va a leer, vea. Lea. Aunque sea pequeña, tómese su tiempo y usted lee. Usted dice, ya, regidor, regidora. Ok. Y entonces ya es más fácil para que la gente le dé seguida por el cargo. La gente, desde que ve los rostros de sus candidatos, se siente identificada y no tiene ninguna duda. Ok. En ese sentido. Lo revisa y procede a depositar tu voto. Igual, firma y se le entiende el dedo y se le devuelve. Ya no hay más votantes. Ya se cierra. Sí, una votante. Ojo, ojo. A la hora de cerrar. ¿Qué hora es? La hora de cierre. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Yo llegué a la misma cinco y estoy en fila. Hay un proceso. Si llegó puntual, que son las cinco, el presidente va a salir, va a recoger la cédula de los electores que estén en fila para proceder a que ejerzan el derecho a voto. No se recibe más nada. Aunque venga. En el caso de voto automatizado del presidente, para aclararle a nuestros televidentes que en el voto manual es el segundo vocal que recoge la cédula y se la lleva al presidente. ¿Usted sabe por qué va a votar? Sí, pero eso es privado. Eso es indiscreción privada. Ok, vamos en el proceso. Llevo el QR de la cédula. Nos pide validar la huella dactilar. Cualquier dedo es válido. Cualquier dedo. Entonces ya se vinita la urna de votación. La boleta digital. Ya es lo primero que le va a salir en el voto automatizado. El alcalde. Ese intermitente verde y blanco es alcalde o alcaldesa. Pero de todos los partidos que se van para las elecciones. Automáticamente ella elija el partido TOS. Todos los regidores de ese partido van a estar ahí. Dale entonces al partido TOS. ¿Por qué ella tiene que votar por quien tú digas? No, ella votó por abanico. Por abanico, por abanico. Abanico. Ah, muy bien. Entonces le aparecen los regidores, procede a seleccionar uno de los regidores. Cualquiera. Y ya terminó. Y imprimir su voto. Imprimir su voto. Así de rápido, fácil, sencillo. Y de alguna manera va induciendo a la persona cómo debe hacerlo. Si es manual. Si le ha gustado traer la boleta y que la gente vea físicamente la boleta. Si es manual, es esa misma boleta, pero física. La gente marca el candidato alcalde del partido de su preferencia. Y debajo del rostro de alcalde están los rostros pequeñitos de todos los regidores que lleva ese alcalde. Entonces marca el número. Bueno, excelente. Yo espero que los televidentes hayan aprovechado este programa que hemos realizado especial. Para educar, poniendo un granito de arena como medio de comunicación, que es uno de los parámetros de nosotros. Tengo entendido que son 17 demarcaciones. 18. 18. 18 automatizados. Y 140 manuales. O sea, que nosotros San Francisco estamos dentro de ella, claro. Sí, pero lo importante es que usted puede hacerse ahora mismo al portado de la Junta. Y ahí le va a decir qué tipo de votación. De modalidad de votación. Sí, sí. Y ensayar esto mismo que hemos hecho aquí, lo puede ver, ensayarlo en la página de la Junta. Que le ponen un simulador. Gracias a los técnicos de la Junta que andan aquí, desde también el colaborador. Y gracias, como siempre, agradecerle a ustedes por la oportunidad de darnos a...